Afuera el lanzamiento, el árbitro de la antesala dice que Villar no pasó el bate Cuatro malas, la tercera que concede Villanueva y las Águilas por segunda entrada consecutiva tienen el Arrancó Villar, rodaba entre tercera y sola, es un hit hacia el jardín izquierdo Villar pisó la intermedia y se detiene ahora Vino rápido hacia adelante, Franchi Corderos responde, Junior Lake con sencillo Y las Águilas tienen hombres en primera y segunda sin out Hip Coca-Cola, disfruta de la pelota con Coca-Cola, siente el sabor Ya no tienes que salir del país en la lucha contra el cáncer, ya está aquí el PET-CT Pregunta a tu médico El lanzamiento de tres bolas, un strike, es bajo Cuatro malas para Zoilo Almonte y las Águilas tienen las bases llenas con una Uno lo elige cuando se enferma, por suerte si elegimos quien nos cuida Centro Médico San Rafael El Centro Médico con alma, orgullo de Tenares y la provincia Hermanas Mirabal Se acerca la caja de bateos en Espinal pero no será ante Villanueva porque ya Luis Rojas salió y pidió a un nuevo lanzador Al pinche lo levantan y se lo llevan como aplica la división de grúas del Grupo Modesto Grúas telescópicas y convencionales de clase mundial para la industria y la construcción Grupo Modesto, obras civiles, puentes y edificaciones Autopista Dorte, kilómetro 18 Santo Domingo 809-530-5377 Arriba CDD A la exproferia Madre Feliz del 3 al 20 de mayo Suplidor a Hawái La grandota del Cibao 345 bateos final con corredores en posición de anotar Completamente afuera el lanzamiento, tres malas consecutivas Bueno y ahí está el lato que tú dabas Kevin, esas ocho transferencias en dos entradas También 12 ponches pero es una situación que depende del bateador como aborda el turno En este caso Espinal haciendo lo que tiene que hacer aquí No se ha ido con picheos malos Deberá estar tomando un strike aquí El lanzamiento de Pimentel en la esquina de afuera La bola rápida 91 millas 3 y 1 el conteo para Edwin Espinal Que tú mandaste por otro lado Pero eso es Paul, yo le mando a la que no sea con embarque colonial Traemos tu carga desde Miami, Puerto Rico y también desde Japón Con embarque colonial usted te entregó y ya llegó El lanzamiento en tres bolas y un strike completamente bajo y afuera Cuatro malas para Edwin Espinal Todo el crédito porque se mantuvo paciente Anota en carrera forzada Jonathan Villar y las águilas están delante Ese corredor llegó seguro a Paul Como seguro está tu dinero en Comédica Cooperativa de ahorro y crédito abierta para todo punto ¿Usted quiere cuartos rápido rayando? Pues Araya, Chica de Oro, Bingo Millonario, Béisbol, Rapidito entre otros Los fracatares de Conafra son dinero en efectivo Con la garantía de Fasipaco Arte Confort, la tienda especializada en diseño de muebles a su medida 809-365-0303, autopista Duarte, kilómetro 11, tramo Santiago La Vega Arte Confort, en muebles y decoración, su mejor elección Bueno y al perderlo, Pimentel, aquí las águilas anotan la primera Y el dirigente Rojas va a traer un zurdo para enfrentar a Félix Pérez, Danilo Al pinche lo levantan y se lo llevan, como aplica la división de grúas del grupo Modesto Grúas telescópicas y convencional o acrílica, para mayor durabilidad Marte con ventaja en el conteo, su lanzamiento, rodado fuerte hacia la izquierda del segunda base La tiene el intermediista, out en segunda y no hay más nada que hacer Gran parada de Jordani Valdezpin Consigue el forceado, pero Félix Pérez remolca la segunda carrera de las águilas Ese corredor llegó seguro a home, como seguro está tu dinero en Comédica Cooperativa de ahorro y crédito, abierta para todo puño No dejes que te ha ganado, corre a toda la velocidad Con el triple de internet que te ofrecemos en Altis, el año te trae un nuevo tour Las mejores marcas de aires acondicionados y el más bajo precio en Reprisentro Rubiera Westinghouse, Lenox, Panasonic, Comfort Master y LG Somos la tienda de aires acondicionados y accesorios más completa del país Con cinco sucursales en todo el territorio nacional Reprisentro Rubiera, el confort de tu ambiente Cuando se cercioró López que no podía ya hacer out en primera Pues aseguró que Zoylo Almonte no se fuera para la goma Lo cierto es que buen turno de espera es que cayó rápido en el conteo 0-2 Y pudo hacer el contacto Presidente auténtico orgullo dominicano informa al bateador de turno, Joan Camargo Que saca una línea que captura tirándose de cabeza en zona foul El inicialista Matt Haig Estaba cuidando al corredor y eso le permitió Capturar la pelota tirándose hacia el cajón de coach para terminar la entrada Dos para las Águilas y en tres entradas completas La pizarra Cemento Cibao, el Cemento Premium Dominicano Indica que el partido ahora está 2-0, Águilas Una línea de hit entre tercera y short Rápidamente viene Cordero a cortar la pelota, ya la tiene Y hay sencillo para Ronnie Rodríguez abriendo el cuarto de las Águilas Hit Coca-Cola, disfruta de la pelota con Coca-Cola, siente el sabor Cuando tienes una visión, quieres un banco que la comparta Banco San Francisco Vemos el futuro juntos Agua Diva, calidad incomparable Agua Diva, la bebida oficial de Águilas y Bahías Bueno, a veras el tercer imparable que conectan las Águilas en este partido Ganando el juego 2-0 Marte Que pudo retirar dos bateadores en la entrada anterior Aquí inicia permitiendo el imparable de Rodrigo Se le escapa el lanzamiento al receptor Audrey Pérez y va caminando hacia segunda Ronnie Rodríguez, aquí habrá passball para el catcher de los Leones Y las Águilas tienen un hombre en posición de anotar sin agua Todos tenemos la libertad de vivir nuestra pasión por el béisbol Disfrútalo con Brugal La perfección del run Ven al tiz y llévate un triple play con más internet y canales premium a mitad de precio El año te trae un nuevo tú Bueno, batió por el lado derecho aquí Betancourt Rodado a la inicial Matt Haig hace el out sin asistencia Pero logra llevar a tercera Ronnie Rodríguez Hay un out en la entrada No dejes que te ha ganado Corre a toda la velocidad con el triple de internet que te ofrecemos en al tiz El año te trae un nuevo tú Bueno y aquí Villar con responsabilidad de traer a Rodríguez a la goma Se pudo mantener con vida Ahí Betancourt hace el contacto Y logra entonces moverse Ronnie hasta la antesala Y mira, eso es jugar para el equipo Juan Porque era un lanzamiento que estaba encima de él En la esquina interna Y él se quedó detrás para poder batear hacia el lado derecho Presidente auténtico orgullo dominicano Informa el bateador de turno Jonathan Villar el torpedero Cuadro de los Leones adentro ahora El lanzamiento de Kelvin Marti altísimo Una bola sin strikes para Villar Que tiene de uno nada con una base por bolas Una carrera anotada Su promedio en 308 El cuadro de los Leones tratando de impedir que anote esa carrera Villar conecta un batazo entre right center field Esa pelota es peligrosa Pica buena Es un hit Villar siguió hacia segunda El tiro rápido y llegó a salvo Doble remolcador para Jonathan Villar Y las Águilas ganan el partido 3 por 0 Hay algo allá Una cruce de palabras entre Villar y Valdespín Y se han vaciado las bancas aquí amigos Y ojalá que las cosas no pasen de ahí Los que salieron de las bancas que se dediquen a separar Y a calmar los ánimos Y mientras tanto doble remolcador 3 por 0 Águilas Juegos artificiales Júpiter Líder en calidad, creatividad y seguridad Donde Júpiter suena La competencia tiembla Motores Super Gato Moviéndote con pasión Con la garantía de Doble A Motors La para de la pieza Tu dinero y tu futuro Siempre estarán seguros en Cogmedica Una cooperativa de ahorro y crédito abierta Para todo público Cogmedica Protegiendo tu futuro Por cierto Ese corredor llegó seguro a home Como seguro está tu dinero en Cogmedica Cooperativa de ahorro y crédito abierta Para todo público Juan Santiler Bueno Inicialmente yo pensé Que era como algún tipo de De relación entre Pedro López y Villar Pero entonces fue cuando vi que se vaciaron las bancas Y Vamos a decir que en la jugada Ronnie esperó que esa pelota Pues Cayera para poder desprenderse Desde la tercera Porque inicialmente tenía intención De hacer el piscicorre Ya todo parece que se va A calmar Es la Segunda ocasión De verdad Que Villar Con una jugada En segunda base Pues Genera una situación Así Vamos ahí El corte Deslizándose Villar Pero Parece que Vamos a ver Aquí se ve mucho más claro El guante De Valdefin Rosando el pecho De Villar Que claramente dice Así no No me hagas Éxodo Entonces Castillo Ahí Intervino Así que La situación es de hombres En segunda para las águilas Solamente una Aquí amigos Tres por cero ahora El marcador Favoreciendo a las águilas Mientras se mantiene Un derecho Calentando a todo vapor En el bullpen de los leones Que no tienen mañana Al igual que las águilas El ganador de este partido Enfrentarse en la final A los Tigres del 16 Me parece que Kelvin Marte Se va a mantener lanzando En esta situación Porque viene Junior Lake Pero después de él Los ambidextros Santana Y Almonte Así que Ramón Ferrer Que está de Chief Hoy Que bueno ver eso Segurándose de que La situación Este en control Una de esas jugadas Que son reacciones Del momento Entre dos competidores No más de ahí Sangre caliente En caso de Ferrer Árbitro dominicano De las grandes ligas Para este partido Tan importante Aquí siendo el Chief Cuando aquí Va a salir El dirigente Rojas Y va a pedir Un nuevo lanzador Danilo Bueno Fuerpiche lo levantan Y se lo llevan Como aplica La división de grúas Del grupo Modesto Grúas telescópicas Y convencionales De clase mundial Para la industria Y la construcción Grupo Modesto Obras civiles Fuentes y edificaciones Autopista Volte Kilómetro 18 Santo Domingo Oeste Con teléfono 809-530-5377 Arriba CDD Así mismo Tres bolas Un strike El lanzamiento Santana conecta Un batazo peligroso Entre el center Ese va a ser Extra base Está del otro lado La sacó Hacia la banda Contraria Daly Santana Entre el left center Fin Con round De dos carreras Y las águilas Amplían ventaja Ganan ahora Cinco carreras Esta es la pasión Que une La cadena por televisión De Aguilas y Baeñas A través de Digital 15 Telemicro Internacional CER TV Teleuniverso Teleunión Super TV 55 Nexo Luna TV Moreal HD Televisión Win HD Trincom HD Aster HD Claro TV HD Y CDD Sports Network HD Cubriendo efectivamente Todo el territorio nacional Cada día somos más Curados y te contagias Juan Santiler Yo también estoy aquí Dice Dani Santana A pesar de haber tomado Dos turnos que no fueron favorables Aquí conecta Cuadrangular Este hombre Hay que destacar Que tenía dos juegos fuera Por problemas de salud Y viene aquí Entonces pone a las águilas Cinco a cero Con este cuadrangular Y ya se emociona La fanática Strike cantado En la esquina de afuera El primero para Soylo Almonte La verdad es que Tú no esperas Un horrón hacia la banda Contraria de Dani Santana Se veía que el batazo Era extra base La brisa también Tuvo que ver Porque está soplando fuerte Del ray Hacia el left field Y la pelota salió Para las carreras Cuatro y cinco De las águilas Soylo Almonte Bateador presidente Auténtico orgullo Dominicano Saca flying Foul Fuera de juego Por el lado izquierdo No batez de faul Es vital El anticonceptivo De emergencia Para la mujer Los problemas No te dejan dormir Toma dormilón Y duerme como un hirón Basta con una tableta Antes de acostarte Confía tu salud Y la de tu familia A humano Humano como tú Si vas a pintar No te puedes ponchar Pinta con pinturas Tropical Plus 100% acrílica Para mayor durabilidad Cero bolas Dos strikes El conteo Para Soylo Almonte Lanzamiento De De Paula De Piconazo Y adentro En el círculo De espera Claro está Edwin Espinal En claro Estamos para ti Por un chinchín Y la saca Si lo que te falta Es un chililín Para ampliar tu negocio Te lo prestamos Banfondesa Tu gente de siempre Repletos De bleachers De la izquierda Aquí en el estadio Cibao Por ahí Left center field Sacó la pelota Dani Santana Una bola Dos strikes El conteo El lanzamiento De De Paula Soylo Conecto Un batazo profundo Hacia el jardín central Margot Va hacia atrás Y hacia su derecha Y captura Para terminar la entrada Fly fácil Fácil Como fácil Es disfrutar Una taza de café Santo Domingo Sabrosa costumbre nuestra Tres más De las águilas Cuatro entradas completas La pizarra Cemento Cibao El cemento premium Pero El poco a poco El estadio se fue llenando Y tenemos una excelente asistencia La brasa de hit Al center field Se fue muy bien Con el lanzamiento Félix Pérez Está en primera Con su primer hit Del juego Hit Coca-Cola Disfruta de la pelota Con Coca-Cola Siente el sabor Todos tenemos la libertad De vivir nuestra pasión Por el béisbol Disfrútalo con González Número 5 Detrás del club Naco Asadero Los argentinos Cocinero se hace Asador se nace Pacazo corto De hit al center field Siguió para tercera La corta El center field Le va a llegar El corredor Félix Pérez Hay hombres en las esquinas Con dos outs Hit Coca-Cola Disfruta de la pelota Con Coca-Cola Siente el sabor Suplidora Hawaii Invita a los socios De la cooperativa Vega Real Y a todo el público A la expoferia Madre Feliz Del 3 al 20 de mayo Suplidora Hawaii La grandota Del Cibao Bueno saliendo Con el contacto Ya con dos outs Félix Pérez Con el batazo Que no fue conectado Con muchas fortalezas Si bien colocado Pues no tuvo problemas En llegar a la antesala Y esto provoca La salida Del coche picheo De los leones Dave Lundquist Que va a conversar Con Jonathan Castellanos Que tenía la entrada Ya aparentemente resuelta Cuando se produce Este hit de Rodríguez Su segundo en el partido Entonces volvieron Pinta con pinturas Tropical Plus Pinturas Tropical Plus 100% acrílica Para mayor durabilidad Jonathan Villar En el círculo de espera Cláudio Vamos para ti Picheo de Castellanos Piconazo por tercera Ataca y no Pierde la bola Todo el mundo llega Safe Anota otra más Para las Águilas El juego 6 por 0 Ese corredor Llegó seguro a home Como seguro está Tudiguero en Comédica Cooperativa de Aoro Y Crédito Abierta para todo público Vamos a ver La anotación oficial Aquí Le dan error Si Error para Hinoa Que Llevan 9 En esta serie Semifinal La mayoría de ellos Jugando en el campo Corto Batazo en el Que no era fácil El Tenía que meterse En un bote Corto Para tratar de sacar A Betancur en primera Y no pudo Retener la pelota Así que el error De Hinoa Permite La sexta carrera De las Águilas Que tú mandaste Por otro lado Pero eso es Foul Yo no mando La que no hacía Con embarque colonial Porque con embarque colonial Usted entregó Y ya llegó Presidente Auténtico Orgullo Dominicano Informa que batea Jonathan Villar El short Villar falló Por las 63 En el primero Base por bolas Anotó en el tercero Doble Que empujó Y anotó Presidente Auténtico Orgullo Dominicano Santana Tiene un honrón En cuatro turnos Batea fly para el Rayfield Va atrás rápidamente Rayfield De la bola Atrás Sigue atrás Sigue atrás Sigue atrás La puso Amarillita Que golpe Segundo Ronde de la noche Para Dani Santana Esta es la pasión Que une La cadena por televisión De Águilas y Baeñas A través de Digital 15 Telemicro Internacional CER TV Teleuniverso Teleunión Super TV 55 Dexo Luna TV Boreal HD Televisión Win HD Tricoma HD Aster HD Claro TV HD Y CDD Sports Network HD Cubriendo efectivamente Todo el territorio nacional Kevin Cabral Bueno Después del intento De sacrificio fallido Del tercer episodio Que nos luce Que fue una decisión De Santana Tuquiti Él se ha comportado Como un tercer bateador Honrón Hacia la banda contraria En el cuarto Con uno a bordo Y ahora Un picheo rompiente De Barrón Que se quedó alto Y la desaparece Por segunda vez En el partido Santana Para poner este juego 7 por 0 Soylo Almonte Posiblemente tomando Ya su último turno De la temporada 2016 2017 2017 2018 Estará viajando En los próximos días A Japón Y Peleó Para mantenerse La serie semifinal Completa Con las águilas Y lo consiguió Santana Batalla Soylo Almonte Informa Presidente Auténtico Orgullo Dominicano Faula Atrás 1 y 1 Para Soylo Almonte Tiene de 3-2 Una base por bolas En el juego Y ahí está El locutor interno Dando el anuncio Que tú dijiste Y le están dando Una gran ovación A Soylo Muy merecida Una bola Paulino ha fallado En tres turnos Se ha ponchado una vez En primera está Franchi Cordero Dosado Talé de un lado Las Águilas Para meterse en la final Frente a los tígeres Del Licey Sería la segunda Blanqueada consecutiva Del picheo de Las Águilas Fly al infil Ya la pidió El segunda base Recoja Que Las Águilas Están en la final Victoria para Las Águilas 7 por 0 Oigan los juegos artificiales Desde el Estadio Cibao El Valle de la Muerte El Nido del Águila Siempre majestuosa 7 a 0 La victoria Para pasar a la serie final Frente a los tígeres Del Licey Partidazo Segunda Blanqueada consecutiva Del picheo de Lucho Para avanzar A la serie final En breve regresamos Dime Kevin Será la serie final Número 39 Para Las Águilas Para las Águilas El mayor total Para equipo alguno En el Béisbol Dominicano Serie final Número 39 Llévatelo Santana Llévatelo Santana Cuatro Frente a los tígeres Mor Cruz Suscríbete a los tígeres ¡Gracias!